A ver, a ver si el señor no es lo que me dice mucho Brinca, vamo a ver, vamo a ver Vamos bien, siga el señor Oh señor, tocame, tocame Vamos a ver en este lado, vamos a ver Vamos a ver este lado, vamos a ver Oh señor, tocame, tocame ¡Oh, Señor, toca me, toca me! ¡Oh, Señor, toca me, toca me! ¡Oh, Señor, 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 toca me! ¡Oh, Dios!